María Cristina de Borbón llegó a Madrid en diciembre de 1829 con un objetivo preciso. Debía proporcionar descendencia a su tío, el rey de los españoles, el cual había enterrado ya a tres esposas sin lograr un heredero. La recién llegada tenía entonces 23 años y era hija del rey Francisco de Nápoles y de la infanta María Isabel, hermana de su futuro marido. Para las costumbres de la época se iba haciendo mayor y tenía a sus espaldas un matrimonio frustrado con su primo, Carlos Luis, rey de Etruria y futuro rey de Parma. Sin embargo, las malas lenguas le suponían una probable fecundidad. Tenía un carácter vivaz, una expresión agradable y un atractivo que todos los que la conocieron consideraban cercano a la hermosura. Había recibido la educación habitual en las hijas de los reyes de entonces, algunas nociones de historia, geografía y gramática, rudimentos de francés, de pintura y de música. Le gustaba especialmente montar a caballo y era despierta. Elocuente e ingeniosa. Tenía, en todo caso, la inteligencia y la experiencia suficientes como para saber que su vida en la corte española no iba a ser fácil. Fernando VII era un hombre prematuramente envejecido, con una salud muy quebrantada por largos años de gota y de excesos de todo tipo. La experiencia de su niñez, dominada por el todopoderoso Manuel Godoy, supuestamente amante de su madre, le llevó a desconfiar de cualquier influencia demasiado cercana y poderosa. Su manera de reinar consistió siempre en dividir y enfrentar entre sí a cuantos le rodeaban, de forma que potenció en todos ellos, a través del desconcierto y del terror, el más abyecto servilismo. Ladino, desconfiado y cruel, dado al humor grueso y a las aventuras nocturnas, el rey de España no era desde luego una figura atrayente. Sin embargo, podía ser muy manipulable si se sabía atender bien a sus deseos. Después de su última experiencia matrimonial con la muy devota princesa alemana, Josefa Amalia de Sajonia, casada con él cuando apenas tenía dieciséis años, el rey dejó muy claro a todos los que quisieron oírle que quería a su lado alguien que se acomodase más a su gusto por los placeres y por la diversión. El retrato que se le hizo llegar a su alegre sobrina napolitana parece que le colmó con expectativas halagüeñas. Unas expectativas que, para su hermano y hasta entonces heredero, el infante Carlos María Isidro, se volvían muy sombrías. Fanáticamente religioso, sobrio y virtuoso en su vida privada, la figura de don Carlos contrastaba notablemente con la del rey. Casado desde 1816 con su sobrina, la infanta portuguesa María Francisca de Braganza, tuvo con ella tres hijos, Carlos Luis, Juan y Fernando. Y todas las fuentes coinciden en señalar que el carácter enérgico de su esposa ejercía una gran influencia sobre el suyo, más bien débil y apocado, una energía y una influencia que María Francisca compartía con su hermana María Teresa de Braganza, princesa de Beira, con quien don Carlos acabó casándose años más tarde, en 1838, al morir su primera esposa. Para aquel círculo cortesano, el nuevo matrimonio de Fernando VII era cualquier cosa menos una buena noticia. Las esperanzas de acceso al trono del hermano del rey peligraban, y con ellas, el proyecto político de los llamados apostólicos, para quienes el evidente carácter contrarrevolucionario de la política fernandina no saciaba sus ansias de reacción. Anclados en el Consejo de Estado y en los cuerpos de voluntarios realistas, auténtico cuerpo paramilitar formado en 1824 con el objetivo explícito de combatir la revolución, los absolutistas extremos llevaban casi una década protagonizando conspiraciones dispersas y hostigando cualquier intento reformista, por tímido que fuese. La limitadísima amnistía de 1824, forzada por las potencias de la Santa Alianza, así como la introducción de algunas reformas ascendísticas imprescindibles para evitar el derrumbe absoluto de la economía, se convirtieron en anatemas para aquellos que creían fanáticamente en el realismo puro. Del mismo modo, la falta de reconocimiento de grados y empleos de muchos de los que habían combatido la experiencia constitucional inaugurada en 1820 y el no restablecimiento de la Inquisición tras la reacción de 1823 sumaron frustración y resentimiento en el ala radical.